Con mi campera expresión quiero cantar aquí yo lo que un viejo me explicó a la orilla de un fogón hoy la comunicación es mucha y se prolonga y es lindo que se disponga lo digo aquí en el embate pero el lenguaje del mate te explicaré por mi longa y se toma cualquier hora te lo digo en la ocasión por ahí lo se va el patrón o tal vez una señora de mirada encantadora muy seria o con sonrisita tal vez una sirvientita al momento te lo explico y parece algo más rico si convida una chinita y yo contaré al momento con este idioma algo recio el mate frío es desprecio escúchame bien atento mate con mi el casamiento y no lo eches al olvido está atento te lo pido observa en cada instante mate espumoso y fragante es amor correspondido tenelo siempre presente como una cosa cualquiera pero tu palabra espera si está el agua muy caliente esto lo sabe la gente en los campos que me he criado y te lo dejo anotado si no te toca la suerte con limón mejor no verte no vuelva si está tapado fíjate que realidad te comento en este encuadre muy dulce hablar con mis padres que habrá una oportunidad mate dulce amistad símbolo de tradición cositas del corazón que en el verso te diré matecitos con café en ojo ya no hay perdón si los se van con canela eso ya es mucha nobleza a interesar les empiezan fíjate con gran cautela y no enseña esto la escuela en verso lo voy diciendo como puedo me defiendo y la cosa viene mal porque es injusto total si el mate se se va hirviendo este idioma yo he explicado así nomás sin empacho para vos que sos muchacho pa' que estés bien preparado si una duda le ha quedado algún amigo confío aconsejale con brío con mi poquito entender que empiece por aprender estos criollos versos míos como tú te sabroso muy��os y siguen de ti que es igual que necesito y lo que sea que necesitas es igual que semanas y lo que sea New War cada día yo he explicado así que lo que sea todo lo que sea